La Casa Blanca ha descartado este martes realizar un test cognitivo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras su fallido debate televisado con el aspirante electoral republicano Donald Trump. Así, Jean-Pierre ha insistido en que se han publicado informes exhaustivos de su equipo médico desde que asumiera el cargo. Además, ha dado más detalles acerca de esa noche. Estas declaraciones se producen después de que la mala actuación de Biden haya derivado incluso en un run-run en Estados Unidos en torno a la conveniencia de cambiar de candidato.